Noticias Gran Formato 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 El año 2014 en Latinoamérica, particularmente con el tema del Mundial en Brasil. Fíjate que no hemos explorado los resultados del Mundial en Brasil todavía, porque Brasil no ha sido un país donde nosotros nos hemos enfocado, pero tenemos muchos socios, compañeros de negocios que trabajan en el área de Brasil. Definitivamente espero que sea de gran resultado para la industria gráfica el evento en Brasil. Desde ya te digo, yo esperaría que comenzaron el año pasado a prepararse, y espero que haya una gran demanda de productos de impresión digital allá. Julio, como es costumbre ya para terminar, si le puedes enviar un saludo a nuestra audiencia de Noticias Gran Formato Latinoamérica, por favor. Claro que sí. Amigos, pues bienvenidos a Grimco en ISA 2014. Espero que tengan una presencia y una estancia bien amena en Orlando, tomando ventaja de todas las novedades que hay en esta feria en ISA 2014. Y también, bueno, que puedan visitarnos acá en Grimco. Bienvenidos y que tengan buena estancia. Gracias. 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 Gracias.